Ahora, otra cosa, Eri, o antes de proceder con esta otra pregunta que nos acaba de salir aquí en nuestra página de Facebook, Dr. Alex Radio, alguien que se llama Egi González nos tiene una pregunta. Simplemente quiero mencionar que si alguien en su familia o si un amigo suyo o si usted ha sido por un delito, llámenos para hacer una cita. Ustedes ya saben el número de nuestra oficina, pero grábenlo en sus celulares. El número de nuestra oficina aquí localmente en el área de la bahía y es el 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800. Brevemente, la pregunta del señor Egi González. ¿Tiene los choferes del Lyft que decirle o poner rótulos de que hay cámara grabando dentro del carro? Ok, ok, no es un requisito, no es un requisito poner un rótulo de la cámara porque las personas no tienen una expectación de privacidad, pero es buena idea, es buena idea poner un rótulo porque es bueno que las personas sepen que haya cámara. La razón es porque usted no quiere que las personas estén cometiendo faltas, que estén haciendo cosas malas y que estén tomando ahí dentro del vehículo y causándole problemas. De cualquier forma, yo soy el abogado Alexander Cross y nosotros somos abogados de defensa criminal. Le ayudamos a las personas que han sido arrestadas y acusadas por haber cometido delitos aquí en el área de la bahía. Llámenos para hacer una cita. 1-800-530-1800. Yo soy el abogado Alexander Cross, nosotros somos abogados de defensa criminal. Le ayudamos a las personas que han sido arrestadas y acusadas por haber cometido delitos. Si alguien en su familia o si un amigo suyo ha sido arrestado o acusado, llámanos para hacer una cita gratis, llámenos para hacer una cita. Ese número es el 1-800-530-1800. Estamos aquí en toda la área de la bahía. 1-800-530-1800. Y como siempre, por casos criminales, casos penales, damos la primera cita gratis en nuestra oficina. Siempre estamos aquí todos los martes y viernes a las 12 y 35 respondiendo a sus preguntas con respeto a los casos penales. Y también nos pueden hacer preguntas en nuestra página de Facebook Live, Dr. Alex Abogado. De nuevo, 1-800-530-1800.